En esta fábrica finlandesa se produce una proteína que podría ser la base de la comida del futuro. Para ello alimentan un microbio con aire y electricidad. Se trata de la denominada agricultura celular, considerada una alternativa ecológica para reducir las emisiones de gases con efecto invernadero. Queremos abordar este problema del uso de la tierra y sustituir nutricionalmente a los animales, para que en el futuro gran parte de la nutrición animal actual pueda producirse, por ejemplo, mediante la agricultura celular, y podamos dejar que la tierra agrícola vuelva a ser salvaje. Según un estudio de especialistas en alimentación sostenible de la Universidad de Helsinki, citado por Solar Foods, un kilo de esta nueva proteína emite 130 veces menos gases de efecto invernadero que la misma cantidad de proteína procedente de la carne vacuna en la Unión Europea. Solene es una proteína unicelular que producimos aplicando una tecnología llamada fermentación gaseosa. Cultivamos este organismo unicelular muy rico en proteínas, alimentándolo como materia prima principal con hidrógeno y dióxido de carbono. Este es el punto en el que podemos desvincular la producción de alimentos de la agricultura. Dejamos que el organismo simplemente crezca y se multiplique en nuestros bioreactores. Luego cosechamos y secamos el microbio. Y ese microbio en sí se llama solene, un polvo rico en proteínas. Sus creadores afirman que el polvo puede utilizarse como sustituto del huevo o la leche. La proteína fue autorizada a la venta en Singapur, donde algunos restaurantes la incorporan en helados, pero todavía no fue clasificada como producto alimenticio en la Unión Europea ni en Estados Unidos.